¿Ocurre algo? Telo, suéltalo ¡No des un paso más! ¡Ay, güey! ¡Mendigo! Patilla se cae Cayo ¡Ah, le brinco a la pierna! ¡Brinco a la parna! ¿Puedo dejarlo tirado? Nada más le saco la vuelta, ¿no? Es por ahí, para la llave Bien, por aquí ¡Perro! ¡Tomala! 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 ¿Lista? ¡Sí está! ¡Ay, güey! ¡Bien, pendejo! ¡Corre, mi hija! ¡Corre, mi hija! ¡Corre, mi hija! A ver ¡Moderero! ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por acá? ¡Vámonos! Pues vámonos ¿Qué tal? ¡Ay, no! ¡Parece el fin del... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡La comisaría! ¡Ya casi está! ¡Veo! ¡Bien raro, ¿no? No sé si se ve chido acá ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! De haber tirado la... ¡Abrir! ¡Qué culero! ¡Me asustaste, pendejo! ¡Abrir! ¡Abrir esta puerta! Ya sabemos que tenemos que conseguir eso ¡Ah, guay! ¡Quítate, Emma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Pentoco! Este perro desgraciado Tengo de balas ocupan No lo puedo abrir, no lo puedo abrir Ay hijo de su pinche madre ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ese no, ese no No modo ¡Qué pendejo! ¿Este por qué no? ¡Qué pendejo! ¡No! ¡Un perro! ¡No, güey! Me paniqué bien gacho Su perra No tanto, tiré un chingo de balas Y estaba solo Siente feo Ganaron los nervios, todo pasó en ese momento Ran Tiririririri Tenemos tantos más Papi Vamos un paso a la vez Se ve chido No, ya no voy, ya vengo, dice No traigo, agarro de ahí La azul, la verde Levantes, pendeja Se abre No tengo con qué taparle Váyate No, 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 pica Quería su chocolate Un chingo de balas Pese en la chompa Estoy un puñetón, eh No esperen gran cosa Murió ¿Quién sabe qué le pasaría? No sabía ¿Por qué hay ahí? ¡Ah, pendejo! ¡No, no, no! Quítamelo de encima Perra, madre, me sacaste un pedo puñetón ¡Hurra! Ah, la tecla Ah, la tecla, el botón cualquiera Y la puedo usar para eso Vamos de regreso Seguramente van a salir Ahorita voy a bajar Y la vamos a dejar ahí Voy a llevarme cosas que no Que no ocupe Por eso sí Estamos avanzando ¿Qué es eso? Para andar tragando Ñonga, no vi Claire Soy Marvin ¿Cuánto tardarías En volver aquí? ¿Qué pasa? Tengo que enseñarte algo Es importante Vale, voy para allá ¿Qué si puedo ya? ¡Ah, la verga! ¡No podía! Por andar tragando Ñonga Una vez más Está otro Aquí una escalera Otro, está loco Ah, ya te vi ¡Ah, qué perro! Yo ahorita Yo me pongo André Lo quiso hacer bien Elefante Más raro que he visto Maldita sea Llegué papi ¿Ahora qué pasa? Mira, ¿qué has visto? El otro lado Está uno ¡Ah, la verga! ¡No! Pinche viejita Perra No te muevas No te muevas ¡Ay, estoy dorado! ¿Qué demonios te pasa? ¡Ay, las isayas no las traigo Colmo Por ahí Colmo Tampoco es por aquí Vinca Ah, es la puerta que está cerrada con Tanto me va pa' cagar Aguado Está a un lado de este pendejo Papi Me hubieras dicho que era por ahí ¿Entiendes? Me arriesgo menos y gasto menos balas Ahora me tengo que curar Me necesito zancudo Me está picando A ver aquí Pendejo Se estrellaron Ay Dios de compadre ¡Eh! ¡Cler! ¡Leon! ¡Voy para allá! ¡Vamos! ¡Me cuadra mucho! Tenemos que dejar de vernos así ¿Estás bien? Pero me alegra verte ¿Cómo vas? Voy tirando Vaya noche ¿Vaya noche? Sí ¿Tire? ¿Algo de tu hermano? Sí Resulta que ¡Oh no me da! Y creía que no podía ir a peor Meras Ya traigo la sisaia ¿Qué llaman sisaia, no? ¡Oh no! Ahí mi cuchillo pa ¿Dónde lo dejaste? Ahí mi cuchillo ¿Dónde lo dejaste? Matamos a Fernan Flo ¡Me mi chingado cuchillo! ¡No!